3 horas 42 minutos, estamos de retorno con las informaciones, vamos con las siguientes imágenes porque el gobernador de La Paz, Feliz Pazzi, se encuentra en esta interpelación en la Asamblea Legislativa Departamental y si por el tema de la atención en emergencias naturales, los asambleístas han formulado 32 preguntas para la autoridad departamental en la interpelación el gobernador de La Paz se nos quiso responder por ejemplo porque no se suspendió su congreso político el 2 de febrero cuando se suscitó en el norte paseño un deslizamiento dejando más de una decena de muertos y más de una veintena de heridos hasta la fecha se conoce que el gobernador de La Paz no atendió con alimentos y agua a los municipios afectados por las precipitaciones fluviales y más de 30 municipios del departamento de La Paz y la declaratoria vino muchas semanas después